La vida del tibio es hipocresía Siempre está mirando el error ajeno para criticarlo junto a otro tibio Su boca está llena de malas palabras pero en la iglesia alaba al señor La vida del tibio La vida del tibio es una mentira donde satanás hace lo que quiere Un poco con Cristo, un poco en el mundo, siempre está jugando con su salvación Cuando está en la iglesia alaba al señor, cuando está en la calle se olvida de él En las oraciones nunca aparece, siempre una excusa de inventar La vida del tibio es muy parecido al camaleón en su naturaleza Cambia de carácter y comportamiento, cambia de lenguaje según la ocasión Cuando viene el culto para congregarse, su ropa cristiana impecable está Pero apenas llena, queda en tu casa, su vestir mundano vuelve a retomar La vida del tibio es condenación porque está burlándose del señor Junto a los hermanos canta alabanza y con los mundanos él canta también Cuando los parientes o cuando los amigos le invita a una fiesta, siempre fin está Con la excusa de bendicar a Cristo Hasta la manica muchas veces está La vida del tibio es muy parecido alabanza y con los amigos le invita a una fiesta La vida del tibio es muy parecido alabanza y con los amigos le invita a una fiesta